¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juanca y en esta ocasión te voy a enseñar un ejercicio perfecto para los hombros. Es el levantamiento frontal con barra larga. Y como su nombre lo indica, lo único que te va a hacer falta es una barra larga con un par de discos. Una vez que lo tengas, la posición inicial es esta. Subieras la barra de esta manera, la dejas descargar y lo único que tienes que hacer es levantarla. Envuelves y la bajas y la levantas más o menos a esta altura. Más que lo tengas, la dejas caer poco a poco, controlando en todo momento la barra, ya que para estos ejercicios es muy importante eliminar la inercia. Tú tienes que controlar el movimiento de la barra en todo momento. Haces unas cuantas series con esto, vas aumentando el peso. Enseguida notarás cómo van trabajando los hombros. Si quieres un poco más de dificultad, puedes parar la barra justo en ese momento, uno o dos segundos y vuelves otra vez. Con esto vamos a congestionar bien los hombros, vamos a aumentar el riego de la sangre y estará que los hombres se tonifiquen mucho más. Aquí lo tienes, levantamiento frontal con barra larga.